A mediados de los años 70, un pequeño grupo de ciudadanos valientes se organizó con el objetivo de alzar la voz ante las deficiencias y los malos manejos en la administración pública. A la vez, tomaban acción para sacudir la aparente apatía de la ciudadanía. A través de un continuo e incansable trabajo, este creciente grupo de ciudadanos ha podido generar vínculos estrechos de colaboración entre sectores que parecían ajenos entre sí. Organizaciones civiles, cámaras empresariales, juntas vecinales, colectivos y muchísimos ciudadanos que en verdad quieren crear una sociedad mejor, en donde todos tengamos cabida de manera justa y equitativa. Y es así como nacimos. Así nació Consejo Cívico. Y aunque durante más de cuatro décadas hemos visto lo que se logra cuando la sociedad civil trabaja unida, aún no estamos conformes con nuestra realidad social. Y por eso seguimos trabajando para cambiarla. Hoy en día, en Consejo Cívico trabajamos en cuatro áreas de acción. Sociedad sin corrupción, con un equipo dedicado de tiempo completo al combate de la corrupción en Nuevo León. Paz y Justicia. Creando redes de colaboración con actores clave para resolver de raíz el problema de la inseguridad y la violencia en nuestra comunidad. ¿Cómo vamos Nuevo León? Una plataforma de participación cívica que impulsa el poder ciudadano de evaluar y medir el desempeño de nuestros gobernantes. Y nuestro Centro de Innovación e Impacto Social, ICO. Un espacio de intercambio de conocimiento, de fortalecimiento profesional y de trabajo constante entre actores clave en la sociedad civil organizada de Nuevo León. En Consejo Cívico nos enfocamos día a día a combatir desde la raíz los problemas de nuestro Estado.